Hola mis amigos de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a darle con un nuevo video Aquí como pueden ver pues ya tenemos un holder en el celular para adaptar la motocicleta Ayer hice un video sobre como lo instalé todo ese rollo pero desgraciadamente mi celular fallo No se que le paso a la memoria externa que ya no quiso detectar el celular y pues por ese motivo empece a batallar Ahorita pues me dirijo a hacer unas labores y pues vamos a ver que tal funciona ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!